El Open Europeo de la Legolig ha comenzado las competiciones en Baluarte de Pamplona. Los 96 equipos de todo el mundo ponen a prueba su creatividad a la hora de resolver problemas y su habilidad en la robótica. Sus creaciones deben aportar las mejores soluciones en un desastre natural. Con una ambientación que recuerda a los concursos televisivos, cada uno de los equipos ha cumplido las pruebas con el objetivo de ser los campeones de la Legolig 2014. Es el punto final de una competición en la que tienen que poner todo su ingenio y creatividad. Por un lado deben crear un robot que supere una serie de misiones. Después de estar en un desastre, tienen que unir a las mascotas, a un gato y a un perro con una familia. O tienen que pasar arriba de los edificios destruidos. También deben crear el mejor proyecto que ayude en caso de una catástrofe natural. Nuestro proyecto consiste en crear piscinas subterráneas debajo de las casas para tratar de absorber y acumular el agua de las inundaciones. Y a medida que el agua vaya entrando en la piscina, la casa flotará respecto al nivel del suelo. Pero además de una competición, la Legolig es toda una experiencia. Es emocionante y hemos hecho a unos amigos ahí turcos y bien, bien, la verdad que hay mucha competencia. Es una muy buena experiencia. Es mi primera vez en España y Europa. Es muy emocionante. Son 800 chavales de todo el mundo que comparten su pasión por la innovación y la robótica. Y ayer por la tarde simplemente vean la que se montó dentro de Baluarte. Más de 800 jóvenes de 40 países que daban la bienvenida al campeonato de robots Lego League y que tuvo esta fantástica inauguración que nos dejó con la boca abierta. Ya saben que estos días Pamplona se ha convertido en una ciudad robot. Aquí se celebra probablemente el mayor y más importante concurso de robótica del mundo. La mayor competición de robots Lego de Europa. Anoche fue su inauguración en Baluarte donde todos sus participantes ondearon las banderas de sus países. Más de 1.300 personas que llenaron el auditorio. Y los chavales acabaron subiéndose al escenario para bailar el famoso Gang Gang Style. Son 825 niños de 40 países. Hoy ha comenzado la competición y mañana sábado es la final. La inauguración en Baluarte nos dejó momentos tan espectaculares como este. La inauguración en Baluarte nos dejó momentos tan espectaculares como este.